Los Mochis, Sinaloa. Diana Sofía Luna Figueroa, es una destacada gimnasta en Aome y Sinaloa con grandes logros a pesar de su corta edad, entre los que se ubican varios campeonatos estatales. En su trayectoria de cinco años como gimnasta en la Escuela Centenario, ha sobresalido, siendo actualmente nivel 9 y ser la primera aomense en competir en una Olimpiada Nacional. Este año será muy importante para Diana Sofía, ya que tiene en la agenda importantes campeonatos por lo cual busca el apoyo económico para poder asistir a ellos. El día de hoy Diana Sofía participará en el selectivo estatal en Culiatán, evento que abre el ciclo de Olimpiada. Para junio verá acción en el Nacional de Gimnasia en la Ciudad de México en busca de ganar el boleto a Olimpiada Nacional a realizarse en Querétaro a mediados del mes de junio. En julio la gimnasta tiene un campamento de gimnasia en Cuba y en septiembre la Copa Internacional Yilina la cual no pudo asistir al año anterior por situaciones económicas. Además en noviembre tendrán el Panamericano en Perú, ¿Cuál es tu objetivo en este año? Buscamos este año poder ganar una medalla en Olimpiada Nacional. Además de poder crecer día a día para poder lograr mi sueño dentro de este deporte que es participar en unos Juegos Olímpicos como ha sido el apoyo para ti actualmente. Si he recibido apoyos pero aún son necesarios aún más porque la gimnasia es un deporte muy difícil. Para poder crecer debes realizar muchos campamentos, competencias y viajes por lo cual se necesita más apoyo para los deportistas. Háblanos de tu campamento en Cuba en un viaje de una semana para prepararnos más a fondo y agarrar más experiencia de cara al Panamericano en Perú. En Cuba se cuenta con unas mejores instalaciones de gimnasia lo cual es de mayor beneficio, un mensaje que desees agregar. Pido el apoyo de las autoridades municipales y personas interesadas en apoyarnos para poder seguir sobresaliendo en este deporte y poder dejar el nombre de AOME en todo lo alto. En esta nota, Campeonato Panamericano Gimnasia Diana Sofía Luna.